Sí, mira, esta campaña la está organizando la Mutual para hacer una recolección de juguetes, golosinas y útiles escolares para los niños del norte de Córdoba. ¿Cómo pueden ser aquellos interesados en participar? Nosotros ahora estamos recolectando lo que queda de julio y durante todo el mes de agosto tienen que traer esas donaciones a nuestra Casa Central, ubicada en Juan B. Justo 364. Nosotros hacemos horario cortado de 8 a 12.30 y 16 a 20. ¿Cuál es la idea? La idea, bueno, es hacer todas esas recolecciones durante todo el mes de agosto y para llevarlo todo esto a los primeros días de septiembre al norte de Córdoba. ¿Cómo surgió la idea? En realidad todos los años estamos recolectando juguetes y, bueno, este año una vez más apostamos a eso porque sobre todo los más necesitados están al norte de nuestra provincia y para ver más caritas felices. Siempre está realizando este tipo de actividades. Antes lo hicieron con las frazadas, en el refugio. Hay un costado, ¿no? Solidario en la Mutual. Claro, sí. Una de las misiones de la Mutual es el tema de la solidaridad. Las campañas que ayuden sobre todo a los vecinos de nuestra comunidad. La campaña de la frazada, en el refugio cura rochero. Otras veces también hemos tenido con otros eventos aquí en Carlos Paz. Pero siempre cuando está la necesidad de alguien que los ayudemos, la Mutual está presente. ¿Es solidaria la gente de la ciudad? Sí, por lo menos en la campaña anterior de la frazada tuvimos una ayuda, la verdad, muy grande y esperamos que este Día del Niño también nos ayuden. La gente de Carlos Paz es muy solidaria. ¿Se comunicaron ya con alguna localidad del norte? ¿Todavía lo están trabajando? Todavía lo estamos trabajando. No está definido bien qué localidad del norte, pero la idea es siempre el norte de Córdoba. ¿Recordemos hasta cuándo hay tiempo y dónde pueden traer las cosas? Durante todo el mes de agosto, hasta el 31 de agosto vamos a recolectar. Y es sede Juan B. Justo, 364. Acuérdense que es horario cortado. Todas las donaciones siempre, si puede ser por favor en buen estado, van a ser recibidas. ¡Gracias!